... Tenemos hasta autonomía, pero hay autonomía, son para 3, 4 cuadras y nada más. ¿Qué pasa con el pasaje? Y tienen que esperar hasta que venga la energía de aquel lado, cruzando el aislador de Alvear para aquel lado, si podemos seguir. La gente si se baja del colectivo pierde su pasaje. Sí, y vos viste que está toda la cuadra de Alvear para acá, está amontonada, así que bueno, tenemos que esperar. La salida del sistema energético de dos transformadores produjo un apagón en el centro y en algunos barrios de Córdoba. Alrededor de las 5 de la tarde no funcionaban los semáforos, ocasionando caos vehicular en las principales arterias. Hubo un corte generalizado, importante, y eso hace que por supuesto salgan de servicio los semáforos, ya está alertado policía municipal, han estado trabajando en todas estas intersecciones. Por supuesto es un problema importante, espero que vuelva rápidamente el servicio, y apenas esté el servicio, en un poquito tiempo nomás se normalizan los semáforos. Señor, tiene que bajarse del colectivo. Sí, sí, ya me tiene podrido.